Cuando pensamos en hacer el disco antidepresivo No pensamos en hacer algo con lo que te sintieras en depresión Pero creo que era prudente que se grabara esta historia Hay gente que piensa que la carga que lleva en los hombros es la más pesada Sin darse cuenta que hay alguien a su lado con un peso mayor Invito a que escuches esta historia Esto le sucede al amigo Al amigo de un amigo Franco tirador, graphic Evidencia lirical antidepresivo Ayer mientras caminaba sobre el acero de un puente Pensando como es que a veces la vida es tan diferente Generalmente no sucede lo que sucedió ayer Pero antes de cruzar la calle plasmado me quedé al ver Un hombre raro de tez morena muy triste su semblante Se acercó hasta donde yo estaba y comenzó a interrogarme Preguntaba como es que la vida es dura y miserable Porque Dios si fuera malo se ha desubido un desastre Antes de que yo pudiera tratar de tranquilizarlo Me miró a los ojos y dijo No sabes de lo que hablo seguramente eres de los que viven sin una razón Por ti te dio todo y por eso ya nada es preocupación Eso es tan loco, no lo conozco, lárguese Ok, mucho gusto, me conoces, me llamo ¿Y eso qué? Eso no me hace conocerlo Entonces cállate y escucha porque empezarás a hacerlo Yo no tengo de eso ninguna obligación Tengo prisa y por eso es que me alejo de esta situación No te vayas a escucharme solo a dedicarme un rato Si te vas por mis hijos es que te juro que me mato Hoy mi Dios yo te pido con fe que me tomes la mano y no me dejes caer Hoy se fue Ya no tengo mi rosa Te llevaste a mi esposa Y hoy no encuentro un porqué Me encuentro un porqué Dije señor, eso ha pasado usted de copas Y ve como se cago un arma de entre sus ropas Tranquilo, porque es que cargo un arma Usted es peligroso, deme eso y juro que lo escucharé No me interesa, estoy nervioso, es estresante Olvida que te dé el arma, al igual tendrás que escucharme Esto me arde, no me importa con quien eso ahogue Solo muero por sacarlo y hacer que el corazón flore ¿Qué es lo que pasa? Que lo llevo a esta situación Ok, estoy escuchando, guarda el arma, por favor Me imagino que para esto usted tendrá su razón Pero quitarse la vida, juro, no es la solución Y tú que sabes de mi vida, nunca el dolor me cesa Mientras deje esas palabras por hilarme en su cabeza Increíble el momento y lo que pasaba No sabía qué hacer y entre menos hacía más exaltaba La gente pasaba y nos fijaba su visión Esperando que hiciera algo a mejorar la situación Mientras pensaba, imaginaba pocas cosas Él miró al cielo y gritó ¿Por qué te llevas a mi esposa? Que no te das cuenta que mi vida es un desastre No te juzgo más, no entiendo el por qué te la llevaste Éramos tan felices, aún recuerdo aquellos viernes Mis hijos preguntan por ella y no sé qué responderles Hoy, mi Dios, yo te pido con fe Que me tomes la mano y no me dejes caer Hoy se fue, ya no tengo mi rosa Te llevas a mi esposa Y hoy no encuentro un por qué Me encuentro un por qué Oiga señor, por ahí hubiera comenzado Juro que entiendo su dolor Mira quién está a su lado Imagino que hay alguien por el cual soñar Es que nadie no sabe nada, juro me voy a matar Solo Dios sabe, porque es que ella no está aquí Sé que no vivo, ella se fue y no hago otra cosa que sufrir Es que Dios sabe, solo porque se la llevó Ella no está sola, entiendan que ella está al lado de Dios Éramos dos y ahora ya soy uno solo Que no estás solo, entiéndalo, la vida vale más que el oro Que vale el oro, no lo he deseado ni he tenido Entonces mira una razón, el ser humilde no es castigo Porque no te callas, estoy seguro que hoy me aburro Ya le pregunto a sus hijos si quieren quedarse solos Y están listos para saber lo que es vivir sin sus padres Y no tuvieron nunca un hombre que fuera su padre y madre Ya les dijiste, ya les comentaste Ellos están enterados de lo que piensas hacer Respóndeme, no te quedes callado Respóndeme, no seas cobarde, ¿por qué te quedas callado? Dime, dime si están enterados de lo que piensas hacer Dímelo, respóndeme, no te quedes callado Dímelo, cállate, dímelo Hoy mi Dios, yo te pido con fe Que me tomes la mano y no me dejes caer Hoy se fue, ya no tengo mi rosa Te llevaste a mi esposa Y hoy no encuentro un porqué Me encuentro un porqué Eh, 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 eh Gracias.